Siempre lo mismo, siempre contra dos perras No puedo hacerlo contra mí, yo te doy guerra Hoy viniste por el subterráneo Hoy haces lo mismo, pero con cuerpo a tierra No sé cuánto es, ¿cuarenta segundos? Arranco, brode, quedas como un vagabundo Yo soy un naufrabundo que visita a tu vecino y al mundo Voy, imaginate, te dejo mudo No puedes, Sam, vos ya no estás sano Vos da lo máximo, pero contra mí quedas así Como que te lastimo, no puedes hacerlo Mambo de saber que ahora no acoto Quieren ir conmigo, vos mutaca, vas en moto Vos sos una puta acá, y acá te dejamos La cara y el culo roto, arrancamos todo Que yo soy lo tengo claro, siempre que propago Es el freestyle de Jeremán que el que te traigo Si sabes cómo me apago, y siempre me de ustedes me canso Si estas perras las amanzo, cómo puedo entrar tranquilo Siempre que se nebra, Jeremán entra y sin cuerpo bajo tierra Pero yo te vine a destruir, hoy el subterráneo Vine underground, cien metros bajo tierra Hey, no lo entendés, y sabes cómo es que lo tengo claro Siempre se va a don Jeremán con el freestyle intercalado Si tres metros bajo tierra ustedes dos están enterrados No pueden, si sus lápidas son críticas Cómo yo puedo salir con roimas magníficas Cómo van a quedar enterrados bajo suelo Por sus rimas típicas Es la shit que trae Jeremán desde Maraná No pueden ni atlarar lo que quieren contar No me mires a los ojos si te entras a asustar Y vos puta por segunda vez te voy a ganar Si, pero esta vez acá no va a haber tongo Acá pasa el que mejor la clava en clap y bombo Y dejo a ustedes acá no pueden rapear Si les puedo ganar a los dos solos con unos combos Nada más poder decir idiotas ya les gano Quieren competir conmigo pero acá no vuelan Este dice que me deja cien metros bajo tierra Pero son ustedes dos los que están bajo suelas Mira, no, no pueden, vaya, pueden Quieres ir de nuevo, vos no quieren la ciencia Quieres hacerlo conmigo, vos sos el James Voy a matarlos a los dos y sin anestesia Otra vez puedo reventar a los giles que acá Quieren ratar sin clavar Buenas rimas en el clave, no vos ves como imaginas Giles como los que vos dicen a Serra y hacen trap No me sé ni tu nombre Giles como vos en instrumentales No pueden hacer nada así para nada Sirve el de Paraná cruzable en pil Pero acá eso poco vale Hablo de la cadenita pero ves que acá nenita No podes hacer la rima por eso verás tirita Cuando rapio yo no podes hacerlo vos pa' Pa' sabes que más bien vos pareces campanita Por eso me siento como yo lo discuto Haciendo los rap esos que a todos les gustan Pero yo no lo disfruto nada más Bueno les cuento esos aplausos Quieren vener y tener lo que digo yo Pero si no rapeas no tienen los frutos Lo que rap pone esfuerzo Yo no sé ni lo que tengo y no lo pienso No déjame que termina porque agarras dos rivales ¡Pap! 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 Lo veo que no lo van a invitar Y seguro al final de todo como un cuento Te lo vas a terminar a chapar No... No puedo hacer su movie destapando a los topos ¿Y qué hablas vos, brother, que venís de trap deal' Eso existe Si me da más lástima que un chiste Hijo de mi puta que mi rap te mata, brother ¡Pap! 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 3, 2, 1, pasamos